La sensación de que podía haber sido una magnífica oportunidad para haber conseguido algo claro en el Coliseum Merengue. En todo caso, una excelente vuelta, recordarán lo que pasó en el partido de ida cuando Lagrada clamó Montanier dimisión en el partido de ida con el Español en la primera vuelta. Y fíjense cómo han cambiado las cosas a lo largo de estos partidos. En esta media liga que ha transcurrido desde entonces con un equipo asentado, con un equipo firme, con un equipo que ha crecido en todos los sentidos y cuyos jugadores muestran una confianza sin límites. Con uno de ellos, precisamente, nada más acabar el partido, con Miquel González ha estado nuestro compañero Loyo Dalton. Esta es la entrevista. Bornella y el Prat, la Real continúan en racha. Hoy ha sacado un empate muy trabajado ante el Español tras remontar dos buenos mazazos. Un empate que sabe a Miquel. ¿Qué sabe? Bueno, creo que al final el partido, aunque nos hemos puesto dos veces por atrás el marcador, creo que igual nos deja un poco más a bala porque hasta el final nos hemos remontado, nos hemos rehecho y ya está. Hemos estado hasta el final, ¿no? Yo creo que el partido está más cerca de estos puntos que el empate. Pero bueno, yo creo que seguimos con la buena dinámica, generando ocasiones y hoy nos llevamos un punto que seguimos sumando, ¿no? Dos partes, supongo, bien diferenciadas, ¿no? Una primera más sosa, tal vez, y una segunda en la que habéis demostrado vuestro poderío. No sé si estás de acuerdo. Sí, bueno, la primera partida también nos han, era difícil, ¿no? Ellos también nos estaban esperando, nos estaban dejando, no nos dejaban sacar el balón con comodidad, nos cerraban línea de pase y bueno, creo que la segunda parte, pues bueno, sí que hemos estado más acertados, ¿no? ¿Cumple una vuelta desde aquella derrota contra el Español en Anueta? Alguien diría, vaya diferencia, ¿no? Sí, bueno, al final, pues en una misma liga lo que cambia, ¿no? Lo que cambian las cosas. Al final, sí, pues ahí vinimos de perder de Copa, perdimos en casa y nos metimos abajo. Pero creo que el equipo empezó a sacar los puntos, seguía haciendo buen juego y sacando los puntos y hoy estamos donde estamos, creo que merecidamente. He visto la trayectoria, es justo, ¿no? Pero bueno, quedan nueve partidos, quedó algo bonito y vamos a ver. Todos los aficionados que estaban aquí en Cornellal Prat, que eran muchos, estaban muy ilusionados, supongo que este empate sirve para mantener la ilusión de cara a los próximos compromisos con rivales directos. Sí, bueno, yo creo que la ilusión está ahí. Yo creo que el equipo, si le ves, aunque no saque los puntos, mira, como hoy, aunque íbamos perdiendo, estábamos todo el rato, hemos demostrado más personalidad, nos hemos rehecho, hemos seguido para adelante y bueno, y al final, claro que los puntos dan alas a nosotros por la clasificación y a la afición, evidentemente, ¿no? Gracias.